¡Ey, equipos espartanos de TT! ¿Todo bien? Espero que sí. Amigos, estoy hasta los cojones de Sony y el PlayStation Network de los cojones, en serio, pero hasta los huevos. Nos suben el precio, ¿vale?, del PS Plus para poder jugar online a su mierda de servicio, ¿vale? Diciéndonos que, claro, que de esta forma el servicio va a mejorar y todo lo que dice Sony, vamos. Y la cuestión es que hoy llego a casa, después de un día duro, y tiro a jugar online al PS 2018, pero no solamente al PS 2018, sino a cualquier juego online. Y vamos, se tira ahí tres horas cargando para poder jugar al juego, en serio. O sea, es una puta vergüenza, en serio, el servicio online de PlayStation. Es que estoy hasta los huevos, en serio. No paran de temarnos esta mierda de compañía de Sony. O sea, nos sube el precio, diciéndonos, oh, no, es que a partir de ahora el servicio va a ir de lujo. Pero te vamos a cobrar 60 euros o tal, o más dinero por el PS Plus. Luego, encima, estamos con el tema de las actualizaciones de mierda, ¿vale? Que te dicen, no, es para el mantenimiento del sistema, para mejorarlo. Pero, ¿qué mejorarlo? Pero que eso es la mayor falsa que se ha inventado Sony, el tema de las actualizaciones de mierda. A saber, ¿qué cojones nos meten en esas actualizaciones? Porque el sistema va igual de mal, en serio. Es que no se mejora nada. Y luego el PS Network está cada dos por tres caído. Si falla más que una escopeta de feria, en serio. Esto, esto, con Microsoft en la One no pasa. El servicio del Live, del Xbox Live, va de puta madre, en serio. Si cae 10 veces el servicio de PlayStation Network, el de Live, cae una vez solo. Es que esto con la One no me sucede. Pero es que es una puta mierda, en serio. Es que da mucha rabia que vengas de trabajar o que vengas de estudiar y quieras jugar una partida online con tus colegas para, yo que sé, para desconectar un poco, ¿no? Y no puedas porque el servicio es una puta mierda. Cuando ya estás pagando el PS Plus y estás pagando el Internet. O sea, te estás pagando dos cosas para luego no poder jugar. Es que es lamentable, en serio. Lamentable. Es que toca mucho los cojones, la verdad. Toca muchísimo los cojones que estés pagando tu Internet, ¿vale? Todos los putos meses. Entonces, que encima tengas que pagar el PS Plus todos los putos meses también, que es una puta pasta, para poder jugar online. Y luego encima, tiras a jugar y no puedas porque el servicio no funciona. Lamentable, total, en serio. Y luego Sony te sube el precio del PS Plus diciéndote, no, no, si es que ahora el servicio va a ir de puta madre. No, no, si es que ahora va a ser la hostia. Ya cuando el servicio online de PS3 era gratis y se pasó al servicio de PS4 a ser servicio online de pago, ¿vale? Nos dijeron la puta falsa mentira que no, que a partir de ahora nos iban a cobrar para mejorar el servicio. Y el servicio funciona igual de mal que en PS3, que en PS4 el servicio online, pero al menos en PS3 era gratis. Pero es que ahora pagamos y sigue igual de mal, en serio. Es que es una puta vergüenza. Bueno, amigos, ¿vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios y dejad like si pensáis que el servicio de PlayStation Network es una puta mierda. Y bueno, amigos, es que estoy muy cabrado. Adiós.